Este año, este año, Quito recibirá la noche más terrorífica del siglo, en el Facebook Halloween Party, en una noche terroríficamente divertida, donde conocerás a tus amigos virtuales y pasarla a lo bestia. Junto a la mejor modelo, animadora y presentadora de majestad FM, bella luz que evalú. Sumérgete en nuestros tres ambientes, zona concert, zona food court, zona de farra. Además, decoración de terror, iluminación láser, DJ's crossover, botellas al mejor disfraz, exorcizantes concursos y barra libre por dos veces en la noche. Todo esto en el Chelsea, el mejor lugar de la Plaza Foch. Este viernes 28 de octubre, desde las 20 horas. No faltes al espectacular Facebook Halloween Party. Si faltas, te mueres.